Frecciona muy bien la defensa de Lloro. Y ahora, ¡gol! ¡Gol! Del Necaxa Espíndola mete el segundo en una pelota al espacio, que remata de manera fulminante. Cuarto gol de Edgar Espíndola para poner esto, dos goles a cero. Fulminante el remate con todo. Le dejó ir toda la pierna y así el Necaxa está ganando ya. Dos goles a cero. Qué bueno es el servicio y mejor la resolución. Pero nuevamente en la salida se vuelve a equivocar el equipo de Veracruz. Ahí pierde la pelota en tres cuartos de cancha. Viene este servicio a profundidad. No hay posición de fuera de jugar. Y vas a ver la resolución. Es de un tipo que tiene toda la confianza. Es una persona que sabe resolver con tranquilidad y con gran técnica. Y es un... Gracias.